Hola, es un placer estar aquí. Muchas gracias por las lindas palabras. El hecho de estar aquí, me siento muy, 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 muy agradecida, porque de parte de Tejiendo Redes hicieron un esfuerzo grandísimo. Mi compañero y yo llegamos a pensar que no íbamos a poder estar aquí, que nuestra participación no iba a ser posible, porque en el proceso se presentaron algunos problemas, pero el empeño que pusieron en que nosotros estemos aquí es maravilloso y muchas gracias. Antes que nada, me gustaría que hablemos un poco sobre algo que pasó hace tiempo. En el 2013 apareció una pandemia llamada cólera, y esta en África Occidental comenzó en el 2014 hasta el 2016. ¿Qué sucede cuando esta llega a África? Pues los niños aumenta su trabajo infantil, aumenta las violaciones, aumenta el embarazo a adolescentes, aumenta el matrimonio infantil. Los derechos de los niños se pierden. Bueno, ¿en qué se parecen la pandemia del cólera en ese entonces con la pandemia ahora de COVID-19 y por qué lo estamos haciendo mal? ¿Por qué no aprendimos de lo que anteriormente ya había pasado con nuestros niños y no los reguardamos mejor? Bueno, por eso mi exposición se llama Soy niña y me encuentro encerrada con el problema. ¿Qué tan grave es este problema? Bueno, sabemos que en el 2019, por un estudio realizado, se detectó que más del 16,6% de las mujeres decía que sí se merecían el maltrato que le daban y más del 36% decía que el castigo era necesario y la otra que su esposo sí la podía golpear. Entonces, el problema ya estaba arraigado desde entonces. Si bien es cierto, no a todos los niños le afecta igual el tema de la pandemia, pues unos niños sí tienen adultos responsables que lo cuidan y solo tienen que velar por el mal cuidado de la salud que estén pasando durante la pandemia o también el no tener acceso a la diversión y también el problema de no poder contar con los espacios de recreación que ellos necesitan. Pero, ¿qué pasa con el otro por ciento de los niños que no cuentan con un adulto responsable que se pueda hacer cargo de ellos? Estos sí se encuentran encerrados en el problema. Más de los 3 millones de niños de 2 a 4 años ya eran víctimas de algún tipo de disciplina violenta que era empleada en su hogar, tanto con sus padres como con ellos. Y también 10 de cada adolescente ya fueron forzadas a tener algún tipo de contacto sexual con su agresor. En la primera etapa de la pandemia sucedió esto. Una organización en España reportó que desde el 23 de marzo hasta el 30, o sea, la primera semana que empezó el COVID-19, le llegó a su correo electrónico un chat más de 270 peticiones de ayuda y 173 casos fueron graves, los cuales los niños estaban sufriendo un problema grande dentro de sus casas. Esos 270 niños reportaron a principios de la pandemia, pero ¿qué tantos más siguieron reportando después? Pues, mayormente veían los comerciales que ponían el número de llamado, el número de emergencia, porque sabían que en realidad en casas estaba pasando un problema. El gobierno lo sabía, el Estado lo sabía, pero aparte del número que ponían en los diferentes comerciales, no hacían más nada. Aquí, la pandemia ha dejado a algunos niños vulnerables, no tanto físicamente, sino también psicológicamente, y esta es la parte donde más tiempo dura el niño o la niña para poder recuperarse. Esta etapa es larga y también el niño sufre factores que en el proceso pueden afectar sus relaciones con otras personas y también el hecho de ellos desarrollarse. Esta violencia física en la familia supera el más de 12,7%, que es de los casos, acá, que es de los casos seguidos, los malos tratos psicológicos, un 6,9%, los casos de abuso sexual, un 3,5%, y esto, el hecho de que el caso de 3,5% sea menos, no significa que no sea grave. De igual manera, sigue siendo grave y lo que se está buscando, que en estas partes, donde dice 12,7%, 6,9%, sea 0,0%. También, el abandono y el cuidado ineligente es de 2,9%, el ciberbullying, que durante los tiempos de pandemia, las redes sociales fueron muy utilizadas por los jóvenes, siguen siendo muy utilizadas, pero somos más vulnerables porque pasamos más tiempo. No tenemos el tiempo que pasábamos en la escuela con los amigos y de esta manera hacemos que nuestra vulnerabilidad en las redes sociales aumente. El hecho de que las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, no tengan esa protección para cuidar a los niños, hace que estos se sientan más vulnerables. Porque cuando denuncias a un acosador, a esa persona no se le bloquean todas sus redes sociales. Porque cuando más de dos personas denuncian a ese acosador, no le permiten volver a crear una red social. Entonces, el hecho de que estas diferentes redes sociales no te brindan esa seguridad, no vas a estar más vulnerables. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos por cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes? Bueno, el gobierno debería de ser uno de los principales en ayudar a que esto disminuya. Ayudar en que la seguridad de las escuelas sea mejor, que los lugares de recreación estén abiertos, que los niños se puedan recrear y que también puedan tener un lugar seguro donde sus derechos no sean vulnerables. Pero, ¿lo están haciendo? Eso es algo que deberíamos de preguntar y también algo que debemos seguir exigiendo, porque son nuestros derechos. A veces las personas maltratan a sus hijos, pero podemos llegar a saber cuándo y cuándo no lo hacen. Cuándo sí y cuándo no lo hacen. Por ejemplo, acá, el padre puede, uno de los señales que podemos tener cuando el padre maltrata a sus hijos es que hablar siempre sobre sus niños y decirle que son despreciables o inútiles. Esto es una característica de que el padre está maltratando al niño. Tratar de mantener a sus hijos alejados de los demás. Un niño puede expresarte cómo se siente mediante sus dibujos, mediante las acciones que hace con los demás. Entonces, por estas razones, muchos padres simplemente lo alejan. Pasarlo muy mal o sentirse muy incómodos cuando están hablando sobre las lecciones o problemas de los comportamientos de sus hijos. Los niños son un reflejo de sus padres y por esta razón se sienten mal. Preocuparse muy poco por las cosas de sus hijos. Eso es algo que un padre irresponsable hace, pero son señales también que puede dar de que se está maltratando al niño y de que el niño sí está recibiendo violencia en la casa. Esto es una experiencia real de lo que pasó durante la cuarentena. Una chica, una mujer, perdón, llamada de Palestina, comentó que ella no se sentía segura en su hogar, que su esposa la maltrataba. Era víctima, tanto física como verbalmente, y que su situación cada vez era más grave y que se convirtió en algo como cotidiano. Era algo normal en su esposo. También, otra chica comenta que era una guerra silenciosa y que también la maltrataban continuamente durante la cuarentena. A ella le daba miedo pedir ayuda porque no sabía qué podía pasar si llamaba a uno de estos lugares de apoyo. Estas niñas, a pesar de que, estas dos mujeres, a pesar de que solo tenemos dos experiencias, estas son solo dos entre las cientos de millones de mujeres que fueron maltratadas durante la época de COVID. Las dos de las tantas que siguen siendo maltratadas, que siguen siendo víctimas de este problema. Una niña embarazada es una niña abusada. Protegerla es su derecho y tu obligación. Medidas para poder llegar en algún momento a solucionar este problema, el cual deberíamos de ir tomando de manera consciente. Por ejemplo, formar los equipos de respuestas inicial para gestionar la divulgación de estos casos de violencia de género. O sea, estos casos no pueden quedarse callados, tenemos que hablar. Es lo mismo que pasa cuando alguien nos acosa en Facebook, que simplemente lo bloqueamos muchas veces. No, tú lo vas, lo denuncias, a pesar de que la página no te va a hacer una respuesta rápida ni nada parecido, pero esta persona ya tiene una alerta. Acá también proporcionar ayuda específica a los centros de atención provisional y a las familias. Entonces, el hecho de que las madres, niñas o adolescentes, estén en un lugar de apoyo después de pasar en estas situaciones, no significa que no puedan ser maltratadas. Sí, pueden volver a ser maltratadas, pero tenemos que poner de nuestra parte para que este sea un lugar de apoyo, no que estén viviendo la misma situación de su casa. También, por último, dos puntos, que sería proporcionar más información sobre los servicios de atención y otros servicios de ayudas disponibles para la infancia. ¿Por qué no tenemos, los niños y las niñas no tenemos toda la información sobre el maltrato? ¿Por qué no tenemos esa disponibilidad de otras personas adultas o no llega a todos los niños esa información que necesitamos? Pues, aquí nos da la sugerencia de que debemos de contar con esa información. Esta información debe redactarse de forma admigable con la infancia. Claro, la información clara, pero específica para su edad. También hace reflexionar a los niños y adolescentes acerca de cómo el COVID-19 le afecta de manera distinta con el fin de recabar información. Anteriormente decía, no todos los niños se expresan igual, pero sí podemos llegar a saber qué le pasa a un niño mediante sus dibujos, acciones y trato con los amigos. Gracias. 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 Gracias.